Bueno, aquí tenemos en esta mañana de marzo a un personaje muy popular en Abarán, Emilio Martínez Romero. Ha sido nuestro sacristán hasta hace muy poco, ¿verdad Emilio? ¿Hasta cuándo fuiste sacristán? El día 4 de... el día del 27 de mayo. ¿Y qué es lo que te pasó para dejar de serlo? Bueno, de ser no, porque después tu y yo un mes y pico, así los meses, es que me operaron de las piernas. ¿Y qué? Y tengo una hipótesis, porque ahora me han operado otra vez, el día 5 de mayo, otra vez. ¿Y tú vas a volver después a ejercer de sacristán o cómo es la cosa? Pues yo creo que sí, porque a mí me están esperando. O sea, que tú añoras la iglesia, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que echas tú de menos allí en ese ambiente? Pues allí, pues, la veo porque no está bien. Porque yo me voy allí y me he demonio de ver muchas cosas allí. Sí. Y la gente, pues, ¿quién está deseando que yo vaya allí? Ah, sí. ¿Qué es la actividad que con más gusto tú haces? Pues lo hago cuando hay una misa, cuando hay una fiesta, o que me gusta estar tú allí, como por ejemplo, como el viernes, el viernes santo, el anoche, te metí un tono ahí sin te metí una mera, pero me tiro porque... a que estén lo guardando a Sagrario, pues me tengo que ir ya porque hay momentos que no hay gente que se tira... que no hay momentos que se quede enseñado sin gente, pues yo me tengo que esperar y hasta que vean que regrese de las 11, de las 2, de las 3 de la mañana. Sí. Es que yo me tengo que ir toda la noche. ¿Y para cuándo será esa vuelta tuya? Pues la vuelta mía, pues, será, pues, yo creo que yo creo que vaya allí, si no pasa nada para julio, quiero estar allí. Sí. ¿Fue muy difícil cuando te introdujiste en ese mundo? El primer día que tú entraste allí a la parroquia, ¿no sabías por dónde comenzar? Pues no, porque gracias a Dios, porque yo iba desde pequeño y de su talla de Sagristán que había, de Cayetano, pues me ayudaba, me conocía, aprendía muchas cosas, como se tocaba la campana, como se hacía esto, y se hacía otro. Tú eras una persona muy jovial, muy alegre. Sí, yo sí, tan feo, sí. El típico Sagristán. Sí. ¿Tú te has bebió tan bien el vino como ellos? Pues, a otras veces, sí, yo lo bebo, pues nada, ¿eh? Sí. Claro. ¿Y qué sabor tiene? Pues bueno. Bueno, ¿verdad? Es bueno porque lo tengo yo igual, como el vieja se lo tengo yo. Es decir, que vive ese gato de abuelo y voy de aquí. ¿Y qué fiesta se vive con más entusiasmo aquí en Abarán, que tú hayas presenciado? Pues la Pascua, que son las noches de reyes. ¿Las noches de reyes? Y el día 26 de septiembre. Sí. Y también, también hay cosas tristes en la parroquia, que son los entierros. Los entierros, los entierros, que también son tristes. ¿Has visto mucho dolor allí? Sí, claro, muchas cosas. Qué gracia, pues estoy bien. Y cuando a la parroquia acude personalidades de eclesiástica, por ejemplo, el obispo, el cardenal. Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que es un día de fiesta también o es un día normal? No, es un día, hay veces que es un día de fiesta, por ejemplo, cuando los santos médicos. Sí. Que viene el obispo de Cartagena, que viene a hacer alguna misa o a predicar. No, predicar no, pero el que predicar es otro que viene de fiesta, es don Ramón, no me cuenta de cómo se llama. Sí. Sí, como ahora vimos que hay en la iglesia dos sacerdos, dos padres predicadores, predicando para la robena de la mañana, bueno, de la tarde. Sí. Pues ya mismo hizo uno que vino de aquí, de Murcia, que yo ya no lo conocí, pero a mí se me conocía, me saludó y todo, uno me formó y todo eso. Hubo una concentración de sacristanes hace un año, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo pasaste muy feliz ese día? Sí, hace yo sí. Sí. Hace yo sí. ¿Hubo una comida de hermandad o cómo es la cosa? No, la comida, ahí se la pagamos entre todos los sacristanes. Sí. Pero es decir, pues yo iba con mi parroquio, pues la pagó ahí, que no es de quien no es de que yo veja ahí. Sí. Es decir, fuimos en la presión de mora a comer. Sí. Tuvimos en la plaza basto, fuimos ahí, no sé si fueran treinta y tanto que íbamos por ahí, treinta y tanto que va de allá. O sea, es decir, pasamos un día feliz, muy a gusto que viene. O sea, que eso es un oficio que no hace daño a nadie, que engrandece el espíritu. Que engrandece el espíritu y creo que está a gusto ahí, que no está pensando nada malo. Está pensando que dice que estoy con señal y estoy listo o está con él, y por eso estoy yo metido con él. ¿Y qué contactos tiene ahora que está así convalesciente con la iglesia? Pues el contacto, pues estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, pero por la mañana me levanto por los viernes. Sí. Me levanto a Villagulsi por la mañana, ayudarle a los dos que están, que de ahí, porque no está estirado, no está estirado a hacer el asunto, pues yo le ayudo a todo lo que le falta. Digo que por la noche. Digo, no se puede, viene a la noche, a las nueve y media, y yo a las nueve estoy allí para voltear la campana. Dice que no es que se voltee, digo, no se voltea la campana, toda la vida ha sido que se voltea la campana, uno no se voltea. Los tres toques, da cuenta que a mí se hace, que ayudarle a él. Tres toques, ¿puedes adiestrar tú, enseñar a la juventud que no sabe, oye tocar campana y no sabe ni qué, ni qué, ni qué está pasando? Pues claro que sí se muere. A ver, se muere una mujer, ¿qué pasa cuando se muere una mujer? Pues cuando se muere una mujer, porque hace tres toques, dos toques. ¿Cómo, repetitivo o cómo? Se da primero dos campanas, las campanas pequeñas, la pequeñita se da dos toques, sí, y tango, la grande. Sí, sí. Sí, y tango, la grande. Sí. Entonces ya toca, ha muerto. Tan, 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 y toca aquí. Y el toque del ángelus se sigue haciendo, ¿verdad? No, antes sí, pero ahora ya no. ¿Y por qué está eso en desuso? Oye, porque es antiguo, las cosas antiguas le han quitado mucho los sacerdotes de aquí, de este pueblo, no es de muchos sitios, no es aquí. Una orden del obispado, ¿no? Una orden del obispado, el análisis, el análisis, el ratos tiene que hacerlo. Pues a mí me gustaría volver a oír ese repitivo. Sí, pero como ellos... Esa acción de gracias que diariamente... Sí, es que la gente del pueblo abaraján no es de aquí, es de otros sitios. No me lo voy a decir yo aquí, en otros sitios. Aquí la gente del pueblo abaraján le muestra que toque la campana para la mañana a misa. ¿Por qué da los toques tan largos? Pues ya a mí se tendría que dar un toque normalmente. No dar un toque de esos de... Dos campanazos como ahora mismo es que hay ahora mismo ahí. Que hace señas muertos y no sé si es hombre o es mujer. Sí, sí, sí. Al hacer señas muertos hay que hacerlo como Dios manda. Los tres campanazos y tocar el tipo que aguanta, tres, cuatro minutos, cinco minutos, lo que aguanta. Yo hago una mujer. No es igual porque sea un rico o porque sea un pobre, es igual, hay que hacer señas exactamente igual. Yo te tengo que decir que... Yo, ¿qué quieres? Te tengo que decir que cuando hay un entierro siempre a los 45 o 50 minutos está pasando por debajo de mi casa. Es decir, que ahí no hay discriminación de que es rico o que es pobre. No, no, no. Porque si no pasaría mucho antes. Claro, pasaría mucho antes, claro que hay igual. Que aquí hay igual que sea un rico o sea un pobre. Hay que hacer señas exactamente igual. Otra cosa es la afluencia de público que acude a acompañar al difunto y a los familiares. Pues sí, aquí hay veces que sería más... Y has visto tú entierros tristes, ¿verdad? Sí, claro que lo he visto. Con falta de... Con la madre de la Amalia, para el cáncer. Sí, sí, ese fue mayoritario. Mayoritario, fue un entierro que yo que era ciego, que estuve yo allí ayudándole a la misa y todo que yo. Sí, pero se deslució mucho por la lluvia. Sí, por la lluvia. Sí. Y yo también salí ahí la segunda. Sí, sí, sí. Pues salí yo también ahí cuando estaba, bueno, en la primera, en Telemurcia. En Telemurcia. Salí ahí dos veces ahí. ¿Por qué? Porque no me gusta. Digo, me gusta, pues lo hago. No tengo más intenciones. ¿Y tú has oído rumores de que el nuevo toque de la campanita de la ermita ya no es como el de antes? El timbre que tiene ahora es de otra parroquia que llegó de... Pues sí, pero es que la campana es la mitad de la que la gente se queja y dice que han puesto ahí una campana que no es merece. Y a veces que yo merezco, sí. Las campanas han puesto las campanas que son muy bien. Lo que pasa es que esa estanca ahí ahora no toca como tiene que tocar. Porque es un millón que tiene que tocar la campana antigua. Yo fui a todos los días. Es decir, cuando hay misa, tocarla. Y cuando hay un día festivo, pues yo fui a las tres. Si te importa, yo fui a una, yo fui a las tres. ¿Te costaría a ti trabajo adaptarte a otra parroquia, aunque fuera aquí mismo en Navarra, eh? Pues a mí no. ¿O tú ya estás acostumbrado a la tuya? No, yo lo mismo estoy, tiene yo que a Cieza o a donde fuera. Porque a Dios se le sirve en todos los sitios. Que a mí se le sirve igual. Sí, sí. Yo he estado como en Cieza un entierro que tuve una vez con los que se llama que me estoy piñalando. Y en mucha alegría, pues me dio, me dio a él. Yo me dio allí, a ayudarle a misa. Y la gente decía, a la vez, ¿quién es este señor? Pues fue un señor de la barra que había comentado. Y ella entró a ayudarle a mí. Y ha prestado su colaboración. Y allí he pasado a ayudarle. Y en las manos, yo quiero maniar. Como si hubiera aquí a Blanca o algo tanto fuera. ¿Introducirías tú alguna cosa nueva aquí en nuestra parroquia? Tanto esta como la de San Juan Bautista. Pues sí. ¿Qué harías con algo que ya no se hace? Pues yo le haría como el ejemplo de Domingo Ramos. ¿Qué harías tú ese día? Ese día de Domingo Ramos, yo he visto dos, tres veces ya. Domingo Parma lo he visto yo dos, tres veces. Como en Alicante, como en Eche. Que importe sacar las palmas como sacan palmas, sacan con cañas. Cañas de río. Sí, sí, sí. Cuando se va adentro, con una caña de dos metros, un metro, lo que tenga la altura. Lo que se hace bien. Y encima llevas cuatro chicas de palmas. Y un ramo de... ¿Cómo un símbolo? Sí, y un ramo de lujera. Y este año porque me ha pasado a mí así. A lo mejor lo hago.